Ser un especialista no es una cuestión de desearlo, sino fruto de la experiencia acumulada en años de trabajo. Primer Grupo es una red integrada por un conjunto cada vez mayor de agencias inmobiliarias especializadas en la Comunidad de Valencia y con décadas de presencia. Nuestros profesionales intentarán entender tus objetivos, tus gustos y, sobre todo, tus necesidades como comprador. Serás el primero en saber cuándo una vivienda entra en el mercado porque nuestro equipo actualiza las ofertas cada día. Te ayudaremos a establecer la valoración adecuada mediante un análisis comparativo de mercado. Si así lo decides, representaremos sólo tus intereses en la negociación con el propietario. Y siempre estaremos a tu lado para resolver tus dudas y aconsejarte lo que mejor te conviene. Por algo somos los especialistas en la Comunidad Valenciana y, antes que nada, expertos en ti. Hay un especialista de Primer Grupo cerca de ti.